En una actividad en donde se estuvieron reconociendo varios estudiantes meritorios, manifestó que los próximos cuatro años de gestión estarán dedicados a mejorar la educación para lograr una educación de calidad. Asimismo, pues en este escenario el gobierno anunció que se estarán entregando 12 millones de textos impresos a las escuelas públicas de todos los niveles, después de cinco años de espera y de impases con las editoras de la Secretaría de Educación. A una educación de calidad, a una educación donde vamos a tener y a colocarnos, como lo estamos haciendo en el gabinete, objetivos semestrales que podamos medir cada cierto tiempo de tal manera que podamos ver cómo avanzamos y donde no avanzamos entonces corregir y tomar las medidas necesarias para así hacer.